I already know my sister De acuerdo con eConsulta, en conferencia de prensa, Juan Osorio reveló que su hijo Emilio Osorio, Aristóteles Corcerga, Aris y Joaquín Bondoni, Cuauhtémoc López Temo, quienes en redes sociales son conocidos como, Aris Temo, realizarán la puesta en escena que por ahora contempla 30 fechas en varias ciudades del país. I amplata, arroba I amplata, 16 de enero de 2019 De la misma manera, el productor dio a conocer que para llevar a cabo la obra contará con la ayuda del productor Nicandro Díaz, asegurando que será un proyecto para toda la familia, pues se abordarán temas como la inclusión social y los valores. Aris y Timo Han conseguido gran aceptación y furor en redes sociales, la grande es su tendencia en cada transmisión, por lo que además de la obra, se ha especulado que habrá una serie protagonizada por ellos. Aris y Timo Han